Tribunal Constitucional Secretaria de Sala, doctora Janet Otárola Muy buenos días, sirvanse de tomar asiento Señorita relatora, dé cuenta de las causas Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días Daré lectura de los informes orales solicitados para las causas programadas para el día de hoy Causa número 5, expediente 2346-2012, proceso de amparo Seguido por William Noel Ortega Domínguez, contra la Corporación Lindley S.A. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada del abogado Eduardo Israel Mercado Villarán Señor abogado, puede hacer uso de la palabra Muchas gracias, señor Presidente, muy buenos días, señor Presidente, señores vocales Vengo a representación de Corporación Lindley a fin de solicitar a vuestra digna sala Se sirva a declarar infundado el recurso de abogado constitucional presentado por el actor Por las siguientes consideraciones En primer lugar, quisiera señalar que el caso que estamos viendo en esta oportunidad Es un caso que ya ha sido resuelto con anterioridad en procesos similares Tanto es así, y quisiera hacer mención que ya han existido las sentencias 32-64 del 2011, 21-24 del 2010, 32-43 del 2011, 30-93 del 2011 E incluso la 42-57 del 2011, la cual ha hecho referencia a todas estas sentencias anteriores Y ha señalado que efectivamente el supuesto despide encauzado El cual ha hecho referencia el actor, no resulta ser cierto Y habiéndose declarado infundada la demanda de amparo en su oportunidad en estos casos El presente caso es un caso de similares características En primer lugar, la parte demandante ha solicitado que se le reponga en el puesto de trabajo Argumentando que ha existido un despido encauzado Este despido encauzado lo sustenta en dos hechos En primer lugar, que no se habría señalado cuál es la causa objetiva De contratación Y en segundo término, porque en todo caso habría sido contratado como ayudante de producción Y luego, en su boleto de pago se habría señalado que habría sido un operario de producción Al respecto, nosotros a lo largo del proceso hemos podido demostrar Tanto con informes del Ministerio de Trabajo Como la documentación que hemos presentado en el expediente correspondiente Que efectivamente la causa objetiva existió Esto ha sido demostrado tanto ante el orden jurisdiccional Como ante la autoridad administrativa de trabajo Es razón en ello que ya este tribunal, como bien he señalado En seis casos idénticos, ha señalado que efectivamente la causa objetiva Se ha cumplido en los hechos Y que efectivamente este supuesto cambio de puesto no habría existido Debido a que en uno de los informes emitidos en la ciudad de Trigío Incluso se llevó a verificar que efectivamente el puesto de ayudante de producción no existía Y el único puesto que siempre ha existido es el de operario de producción Es por estas consideraciones y en vista a las seis sentencias antes dichas Y teniendo en consideración incluso que la Sala 2, en el único caso que ha visto También ha seguido el mismo criterio de esta digna Sala Solicitamos a vuestro colegiado Se sirva de declarar infundado el recurso de abogado constitucional Y por ende infundada la demanda de amparo propuesta por el actor Pista de la causa al voto Causa número 1, expediente 2336-2012, proceso de amparo Seguido por Maximina Quintana, viuda de Curay, contra la ONP Señor Presidente, solicite el uso de la palabra por la parte de demanda del abogado José Hugo Polo Guevara Puede hacer uso de la palabra, señora Boa Con su bienes, señores magistrados En relación a la causa 2336-2012 Seguida por la señora Maximina Quintana, viuda de Curay Tenemos que lo que persigue este demandante Es el reajuste de su pensión de acuerdo a la ley 23908 Sin embargo, cabe precisar que el recurso de abogado constitucional Se interpone respecto a un extremo de la sentencia de vista que declara infundada su demanda Este extremo está referido al reajuste de la pensión de acuerdo a la ley 23908 Tomando como base la remuneración mínima vital vigente Al respecto, tanto en primera instancia como en segunda instancia Se declaró infundado este extremo en materia de demanda Amparándose las pretensiones principales como es el reajuste de su pensión De acuerdo al artículo 1 de la ley 23908 Pago de pensiones de vengadas e intereses legales En cuanto a la pretensión en materia de recurso de abogado Debemos precisar que nuestro colegiado en el precedente de observancia obligatoria 5189-2005 Ha dejado sentado de manera clara y precisa cuáles son los requisitos Y los beneficios de la aplicación de esta ley En el caso concreto del reajuste de la pensión mínima Tenemos que ésta se realiza tomando como base los tres sueldos mínimos vitales O sus sustitutorios que estuvieron vigentes hasta el 18 de diciembre de 1992 Asimismo, ha dejado establecida que la última pensión mínima vigente Antes de la derogatoria de esta ley Ascendía a 36 nuevos soles En tal sentido, la pretensión en materia de recurso de agravio Interpuesta por la demandante Devenen infundada Por cuanto la ley 23908 Nunca estableció el reajuste en base a la remuneración mínima vital Sino en base al sueldo mínimo vital O sus sustitutorios que estuvieron vigentes hasta el 18 de diciembre de 1992 En tal sentido, solicitamos que se sirva confirmar la sentencia venida en grado Que declara infundada la demanda en este extremo Vista la causa al voto Causa número 14 Expediente 2377-2012 Proceso de amparo Seguido por Humberto Cristóbal Borja Contra la ONP Señor Presidente, solicita el uso de la palabra Por la parte demandada La abogada Claudia Gabriela Monzón Díaz Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra Buenos días, señor Presidente y señores magistrados En la causa Interpuesta por el señor Humberto Cristóbal Borja El demandante solicitó El alteramiento de renta vitalicia por enfermedad profesional Al considerar que por haber laborado en la empresa Centro Min Desde el año Desde el año 1965 Desde el año 1965 hasta el 2001 Le correspondía el otorgamiento de este beneficio Cabe señalar que en este caso La ONP denegó lo solicitaba ¿Por qué motivos? Porque se verificó que el demandante laboró Como obrero Únicamente desde octubre de 1965 Hasta enero de 1967 Es decir, por cuatro meses Los cuales Es decir, por un año y cuatro meses Periodo en el cual No se encontraba aún en vigencia El decreto ley 18.846 Que recién entró en vigencia En el año 1971 Es decir, que como decía Solo se trabajó como obrero Un año y cuatro meses Y el restante del total de 36 años Laboró como empleado Por tal motivo Nosotros sostenemos que En este caso No resulta aplicado el demandante Los precedentes vinculantes Del Tribunal Constitucional Que ha señalado que resultan aplicables Él ha sostenido que su demanda Debe ser amparada En virtud del precedente vinculante 163 del año 2006 Y reiterado por el precedente vinculante 25.13 del 2007 Que señalarían que no se perdería El derecho a obtener este beneficio Si es que se ha trabajado Primero como obrero Y posteriormente como empleado En este caso Estos precedentes no aplican Porque en estos mismos Se especifica que Estos derechos no se pierden Siempre y cuando Se haya elaborado como obrero Durante la vigencia Del decreto ley 18.846 Lo cual en este caso No ha ocurrido Por tales motivos Así como la cuarta sala civil Declaró infundada la demanda Solicitamos que Se desestime El recurso de agravio constitucional Y se declare infundada la demanda Conviste la causa al voto Gracias Causa número 19 Expediente 2.385 2.012 Proceso de amparo Seguido por Amador Fernández Guaya Contra la ONP Señor Presidente Solicita el uso de la palabra Por la parte demandada El abogado José Humberto Abanto Verástegui Señor abogado Puede hacer uso de la palabra Señor Presidente Señores magistrados Del Tribunal Constitucional Este caso Podría ser un caso muy simple En el que la ONP Solicita Que se desestime Un recurso de agravio Constitucional En la medida en que Por los fundamentos Expuestos en las instancias Inferiores Se ha acreditado Que el debate Excede O el debate probatorio Excede los límites Del amparo No hay una prueba Patente Manifiesta E incontrovertible De las aportaciones Que ha hecho el señor De las relaciones laborales Que permitirían Presumir las aportaciones Que el señor Que el demandante Plantea Como elementos De acceso a su derecho A la pensión Obviamente ONP no sostiene Que la pretensión Del demandante Sea inviable En otra ruta Pero que en esta Ruta procesal No es posible Establecer Lo que él quiere Establecer Porque aquí Como se ha señalado En el precedente 4762-2007 La forma de probar Las pensiones Es muy clara En otros procesos Es muy Podría contarse Con mayores instrumentos O mayores elementos Que permitiesen Que el señor Acceda a la pensión Pero además Hay otro matiz Que me permite Suplicar A la sala Que considere Elevar esto Al pleno Porque también Solicita que se recupere Que se le reconozcan Aportaciones anteriores Al primero de octubre De 1962 Conforme a lo establecido Por el propio Tribunal Constitucional En cuanto a supuestos Para la Para la conformación De un precedente Vinculante Tenemos aquí Interpretaciones Contradictorias De las propias De las propias Salas del Tribunal Constitucional Que en algunos casos Han rechazado El reconocimiento De aportes Previos a 1900 Al primero de octubre De 1962 Y otras Que si han reconocido Aportes previos A 1962 En la humilde opinión De este abogado Defensor Y de la entidad A la que representa Sería importante Elevar esto Con la súplica De que se pueda Conformar un precedente Vinculante Que esclarezca De una vez Y pacifique el tema Señalando Cuando Si es posible Reconocer Aportaciones De pensión Cuando La caja De seguro social En la vertiente De pensión No existía Por lo tanto Señoría Sí Digamos La definición Que debería hacer El tribunal Si se asestase Esto Su pase Al pleno Sería Respecto a las aportaciones Anteriores A la creación De la ley Del seguro social Que en este caso Son 3 años Y 11 meses 3 años 11 meses Sí Pero que aún así Aunque se reconociesen En el caso concreto Señoría Solamente darían 18 años Y 11 meses Para el demandante Aún así No le alcanzarían No alcanzaría Los 20 años De aportaciones Que exige La ley Para que le reconozcan El derecho Sin embargo Señor A pesar de que La ONP Tiene Podría aprovechar Esto para ganar Un caso puntual Le suplica A la sala Que resolvamos Una controversia Que tiene mayor extensión Para otros casos Entonces el periodo En cuestión sería 1956 1957 1956 1957 1958 Señoría Se refiere En todo caso Esto al seguro social Obrero ¿Verdad? No Él era empleado Era empleado Sí Correcto El magistrado Fernando Calle Le va a formular Una pregunta Con mucho gusto Con vuestra Venida Presidente Agradeciendo El aporte Quiero verlo así De la ONP A través De la defensa Porque por lo que da a entender No está la otra parte No suman para su derecho El reclamante Que ya se verá ¿Podría precisar Si no puede ahora Por escrito Para tranquilidad Las contradicciones Que han habido En algunas salas Que pueda llevarnos A una Eso iba a suplicarle Su señoría Para presentarles La lista De resoluciones Tanto de la primera Como de la segunda sala En anteriores composiciones Y en esta también Que en un lado Han reconocido Aportes previos Al primero de octubre del 62 Y en otro lado Los han rechazado Agradecería Con la venia A la presidencia Que en la brevedad Alcance por escrito Su señoría Esta misma tarde Va a tener el tribunal Antes de que cierre La mesa de partes Esta Despacho por despacho Sí Lo haremos Lo haremos Credicular Internamente Doctor Algo más Señor Aguado Doctor Nada más Señor presidente Salvo pedir Que en caso De acudir Al pleno Se desestime El recurso De agravio constitucional Toda vez que El debate Debería librarse En una vía Que le permita Al solicitante De la pensión Acreditar su derecho Total El trabajo De la ONP No es negarle Su derecho Pero sí tener cuidado Con fondos Que no son suyos Sino de los aportantes Bien Vamos a agradecer A la señorita Relatora Que marque esta causa Para hacer el trámite Correspondiente Ante el pleno Del tribunal Vista la causa Al voto Muchas gracias Señoría Causa número 23 Expediente 2394 2012 Proceso de amparo Seguida por Servicio Nacional De adiestramiento En trabajo Industrial Senati Contra el juez Del noveno Juzgado Constitucional De la Corte Superior De Justicia De Lima Señor presidente Solicite el uso De la palabra Por la parte Demandante El abogado Arturo Basualdo Hilario Causa número 23 23 Señor abogado Puede hacer uso La palabra Gracias Señor presidente Señores magistrados Constitucionales El presente Recurso de agravio Ha sido interpuesto Contra una resolución De vista expedida Por la sala civil De Lima Norte Que confirmando La sentencia Apelada Declara improcedente En nuestra demanda De amparo En el presente Caso es Un amparo Contra resolución Judicial El caso Se inicia Cuando en el año 2009 Senati Celebra Con el trabajador Julio César Segarra Mayo Un convenio De extinción Laboral Por mutuo Vicenzo En este convenio De extinción Laboral Por mutuo Vicenzo Senati Labona Los beneficios Sociales Por un monto Ascendente A 30.000 Nuevos soles Y le da una suma En calidad De acto De liberalidad Por 29.000 Soles En el proceso Inicialmente Tramitado Ante el noveno Juzgado Constitucional De Lima El demandante Argulle La existencia De un despido Fraudulento Propiamente Lo que él argumenta Es que Senati Le habría combinado A suscribir Este convenio Laboral Por mutuo Vicenzo Sin embargo Nosotros Al contestar La demanda Acreditamos Suficientes medios Probatorios Que desvirtuaron Esta posición De la parte Demandante Siendo 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 Que acompañamos Inclusive La propia Declaración Jurada Anual De renta Del demandante Que había legalizado Ante el notario Público Entonces Tenemos aquí Una situación Concreta De que Vicio Fraudulento Estamos hablando Si es que El demandante Por propia Voluntad Legalizó Su firma Ante el notario Público Señor Abogado Permítame que lo interrumpa ¿Usted viene a defender Al Servicio Nacional De Administración Industrial CENATI? Así es O sea Debería ocupar Demandante Lo que pasa Que estamos Actuando como Parte de demandante Porque Estamos cuestionando Una resolución judicial Ah Cuestionando una resolución judicial Efectivamente Precisamente La que estoy detallando Bien su aclaración Correcto Prosiguiendo Con la exposición Acto seguido El juez Del noveno Juzgado Constitucional De Lima Declara fundada La demanda Y Digamos Pretenciosamente Establece La existencia De un despido Fraudulento Propiamente Señalando Que el fraude Se había acreditado Porque CENATI Habría pagado Con meridiana Rapidez Los beneficios Sociales Esto es Dentro de las 48 horas Lo cual nos parece Inaudito Porque la ley Nos obliga A cancelar Los beneficios Dentro de las 48 horas Asimismo Para el juez Del noveno Constitucional Se evidenciaría Un despido Fraudulento Porque existe Una carta Similar En el caso De otro Trabajador Y esta carta También tiene El mismo tipo De letra Es decir Estaba descrita En arial Tamaño 2 Entonces Bajo ese supuesto También estima La existencia De un despido Fraudulento Nosotros Al contestar La demanda Solicitamos Que se declare Improcedente Propiamente Por la aplicación De dos Presidentes Vinculantes El 206 Bailón Flores Y el 3052 Caso Lara Garay Hay que tener Presente Señor magistrados Que cuando se da Este convenio De extinción Laboral Aún el tribunal Constitucional No había emitido El precedente Vinculante 3052 Es decir Para la fecha Que el demandante Hace efectivo El cobro Tanto de los beneficios Sociales Como de esta suma Graciosa Estaba vigente La línea jurisprudencial Que tenía marcada El tribunal Respecto a Que el cobro De los beneficios Sociales Determinaba La improcedencia Del proceso De amparo No obstante Cuando este proceso Ya se estaba sustanciando El tribunal Emite el otro Presidente Vinculante Que establece Pues que Igual es Improcedente El amparo Siempre y cuando El demandante Haya cobrado Esta suma Graciosa Entonces nosotros Hicimos prevalecer Esta situación Sin embargo El juez Del noveno Juzgado Constitucional Pasó por alto Omitió Aplicar el Presidente Vinculante El presidente Vinculante Tiene dos Reglas Procesales Únicamente Aplicó La primera Regla Procesal En la Literal A Que establece Que el cobro De los beneficios Sociales No determina La improcedencia Del amparo No obstante No aplicó La regla Procesal B Que establece Que el cobro De la suma Adicional O cualquier Otro Que tenga Por efecto Resarcitorio El tema Del Cese Del trabajador Si determina La improcedencia Del amparo Finalmente Contra esta Sentencia Nosotros Interpusimos Una demanda De amparo Contra Resolución Judicial Cumpliendo Con el Presidente Vinculante Del tribunal Constitucional Es decir Que cumplimos Con la reposición Del demandante Quien a la fecha Sigue elaborando No obstante El juzgado Civil De Lima Norte Declará Improcedente La demanda Por considerar Que la sentencia Esta Habría quedado Consentida Durante Este debate Procesal En el segundo Amparo Que estamos Ahora Exponiendo Nosotros Señalamos Lo que el Tribunal Constitucional Señaló En el Expediente 006 2006 Conflicto De competencias Donde Establece Específicamente Que una Sentencia Dictada Dentro De un Proceso Judicial Ordinario O un Proceso Constitucional Aun cuando Se pronuncie Sobre el Fondo Pero Desconociendo La Interpretación Del Tribunal Constitucional O su Presidente En ninguno De los Procesos De Amparo En el Primero Ni Segundo Se pronunciaron Por esta Suma Graciosa Entonces Nosotros Nos hacemos La Siguiente Pregunta Si tú Estableces Un Despido Fraudulente Entonces Esta Suma ¿Cuál Es la Suerte De este Efecto? Son 29.000 Soles Que el Trabajador Se los Ha metido Al Bolsillo Los Ha cobrado Ha sido Repuesto Y sin embargo Las Sentencias No han Dicho Nada Respecto Esa La Situación Solicitamos Que se Tenga Presente Al momento De Resolver Si está La Causa Al Voto Causa Número 26 Expediente 2.403 2012 Proceso De Amparo Seguido Por Marcelino Chávez Vilca Contra La ONP Señor Presidente Solicite El Uso De La Palabra Por La Parte Demandada El Abogado Jaime Agustín Herrera Jabo Quien Solicita Acumulación Para Efectos De Informe Con La Causa Número 30 Se Acumulan Las Causas Para Efectos Del Informe Oral Señor Abogado Puede Hacer Uso De La Palabra Consumbenia Señor Presidente Y Señores Miembros De Esta Honorable Sala Del Tribunal Constitucional Con Relación Del Expediente 24 09 Se Trata Sobre El Tema De Reconocimiento De Año De Aporte Y Reconocimiento De La Pensión De Jubilación Adelantada La Demandante En Sede Administrativa Solicita La Pensión Adelantada En Virtud Del Artículo 44 Decreto Ley 19 9 90 La ONP Luego De La labor De Fiscalización Le Reconoce 10 Años Y Deja Constancia De Que La Demandante No Ha Cumplido Con Acreditar Los Años De Aporte Acude Al Poder Judicial Y En Primera Instancia Para No Perjudicar O No Este Ir En Contra De Su Derecho De Defensa Se Le Hace Saber Se Le Requiere A Traer De Un Mandato Del Señor Juez Constitucional Que Presente Documentos Adicionales Con La Finalidad Porque Únicamente Había Presentado Un Certificado De Trabajo La Parte Demandante Presenta Algunas Declaraciones Juradas Pero También Presenta Copias Como Aportantes Facultativos Que Ya Habían Sido Reconocidos Por El Juez En Consideración A ello La Primera Instancia Hace Saber Este Considerando De Que Los Documentos No Son Suficientes Para Reconocer Los años De Aporte Y Declar Improcedente La Segunda Instancia Confirma La Declaración De Improcedencia Y En Sede Del Tribunal Constitucional La Parte Demandante No Ha Podido No Ha Podido Desvirtuar Lo Considerado Por Las Instancias Preliminarias Y Por ello Que Acudimos A Vuestra Honorable Sala Del Tribunal Para Que Aplique El Criterio Ya Establecido En La Sentencia 4762 2000 2007 PATC Por ello Solicitamos Que Se Declare Infundado El Recurso De Agravio Constitucional E Improcedente O Infundada La Demanda Con En relación A la Siguiente Causa Que Es 2403 Del 2012 Se Trata Sobre Reconocimiento De Renta Vitalicia En Virtua La Ley 26 790 Que En Si Es Una Pensión De Invaluidad De La Ley 26 790 El Demandante Ha Laborado El Demandante Laboró Como Empleado Del Año 65 Al Año 1985 Y De 1985 Al Año 1990 Trabajó Como Empleado Ello Es Importante Considerar ¿Por Qué? Porque Cuando Se Diagnostica La Enfermedad Profesional En Un Menos Cabo Del 46 Por Ciento Se Determina Que El Señor Padecía De Hipoacusia Y Ya El Tribunal Constitucional En La Sentencia 25 3 25 3 El 2007 Ha Dejado Establecido El Nexo De Causalidad Entre La Actividad Realizada Y La Enfermedad Que Padece Por Lo Tanto Ha Transcurrido Más De 19 Años En Que Se Detecta La Enfermedad Por Lo Tanto No Hay Ese Nexo De Causalidad También Ha Considerado Que Al Caso De Autos Si El Demandante Solicita La Aplicación De La Ley 26 7 90 Se Debe Tener En Cuenta Que Para Efecto De Verificar El Menos Cabo Se Requiere Más Del 50% Sin Embargo La Comisión Médica Ha Determinado Que El Señor Padece De Un 46% Por ello La Sala Considera Que El Señor No Cumple Con Establece El 18 2 21 2.1 De Las Normas Técnicas Del Decreto Supremo 0398 SAC Por ello Que Solicitamos A Vuestra Honorable Sala Del Tribunal Conte Títula Declare Infundada La Demanda Vista Las Causas Al Voto Causa Número 32 Expediente 2414 2012 Proceso De Amparo Seguido Por Princeton Doble Corporation Sucursal Del Perú Contra El Tribunal Fiscal Señor Presidente Solicite El uso De La Palabra Por la Parte Demandante El Abogado Jorge Luis Brito González Señor Abogado Puede Hacer Uso La Palabra Señor Presidente Señores Magistrados Muy Buenos Días Nosotros Venimos Por La Parte Demandante Para Solicitar Que Se Revoque La Resolución Emitida Por La Segunda Instancia En la Pronunciamiento De Fondo Y Se Declare Fundada Por los Argumentos Que Vamos A Pasar A Exponer En Este Momento Como Veres Antecedentes Este Proceso Amparo Se Inicia Contra Una Resolución Emitida Por El Tribunal Fiscal Con fecha 1 De Abril De 2004 Emite La Resolución 1952 Del Año 2004 En Dicha Resolución El Tribunal Fiscal Señala Claramente Que No Puede Emitir Un Pronunciamiento De Fondo Por Cuanto En El Recurso De Apelación Presentado Por Nuestra Empresa Princeton Dover Corporation Existen Unas Cuestiones De Fondo Que Necesitan Ser Vistas En Otros Procesos Distintos Esto Es Un Proceso Penal Que Se Venía Siguiendo Contra El Representante Legal De Nuestra Empresa Señor Gonzalo De Cosío Así Por Defraudación Tributaria En Este Deberán Volver Al Tribunal Fiscal Para Pronunciamiento De Fondo Mediante Resolución De Fecha 12 Enero 2012 Remitidos Los Autos Por la SONAD Nuevamente Con El Pronunciamiento De Fondo Emitido Por la Corte Suprema De la República Excluyendo Responsabilidad Penal A Nuestro Representante Legal Señor Gonzalo De Cosío Así El Tribunal Fiscal Vuelve A Emitir Un Pronunciamiento Delatorio Señalando Que Si bien Es cierto Se emitió Un Pronunciamiento De Fondos Que Señala Dos Puntos Primero La Irresponsabilidad Penal De Nuestro Representante Legal Y Segundo Que Las Operaciones Realizadas Por la Empresa Princeton Dover Corporation Con Las Cuales Se Pretende Acceder Al Crédito Fiscal Como Exportador Han Sido Operaciones Lícitas Debidamente Comprobadas Sin Embargo El Tribunal Fiscal A A pesar De Emitir Esta Resolución Con Calidad De Cosa Juzgada Señala Que Al Existir Un Proceso Penal Contra Uno De Los Proveedores De Princeton Esto Es La Empresa Trinidad Existe Un Proceso Penal Contra Su Representante Por Tales Razones Tampoco Puede Emitir Un Pronunciamiento De Fondo Al Respecto Y Solicita Que Una vez Resuelto Este Proceso Penal Se Se Remiten Nuevamente Los Autos Para Emitir Esta Vez Un Proceso De Fondo Contra Dicha Resolución Nosotros Presentamos Un Recurso Amparo Que En Primera Y Segunda Instancia Fue Declarado Improcedente Eliminarmente Por El Echor De No Haber Agotado La Vía Previa A Criterio De Magistrados En Primer Lugar Nuestra Demanda Se Ampara En La Violentación De Dos Procedimiento Administrativo Y La Igualdad Que Tiene Con El Derecho Al Debido Procedimiento Proceso Judicial Lo Cuál Queda Bastante Claro En Reiterativos Procedimientos Por Judicial Queremos Tomar En Cuenta Lo Siguiente En Primer Lugar Nosotros Al Momento De Presentar Nuestra Memanda Amparo Solicitamos Un Procedimiento De Fondo Por La Razón Que Ya Se Emitió Un Procedimiento Por La Sala Penal Nacional Señala Otra vez Vuelvo Señalar Dos Cosas Primero Que Nuestro Representante No Existe Responsabilidad Penal Tanto Es Así Que El Fiscal Ni Si Quiere Emite Accusación Contra Él Y Segundo Que Las Operaciones Realizadas Por Priston Dober Corporation Con Las Cuales Se Pretende Acceder Al Crédito Fiscal Son Operaciones Lícitas Comprobado Mediante Una Pericia De Oficio Una Pregunta En el Procedimiento Que Han Seguido Ustedes Ante La Administración Tributaria Y Que Está Actualmente En El Tribunal Fiscal Que Es La Última Instancia Administrativa ¿Cuál Era Su Pretensión Utilización De Algún Crédito Fiscal Correcto Nosotros En Apelación La SUNAT En Primera Instancia Había Revocado El Crédito Fiscal Que Se Nos Había otorgado Nosotros Apelamos Esa Resolución La SUNAT Básicamente Señaló Que Existía Un Proceso Penal Contra Nuestro Patrocinado Y Esa Ha sido La Razón Por La Resolución Y No Nos Otorgó El Crédito Fiscal Por lo Tanto La Inobservancia De Las Administrativo Exactamente Tiene consecuencias De No Poder Utilizar El Crédito Fiscal Estaba Hablando Del Orden De Que Cantidad De Dinero En Soldes Este El El Monto No Ha sido Un Determinado Porque Es Lo Que Se Buscaba Determinar El Tribunal Fiscal No Se Pronunció Sobre El Monto Simplemente Hizo Un Un Pronunciamiento Meramente Procedimental No Quiso Abocar El Tema De Fondo Basándose En La Suspensión De Su Procedimiento A Resultas De Un Proceso Penal ¿Este Crédito Fiscal Ha sido Generado Por Exportaciones De Su Empresa Exactamente Exportaciones De Oro Exactamente Se Está Objetando La Existencia De Las Relaciones Entre Los Productores Y Vendedores De Oro A Nuestra Empresa Como Exportadora Lo Cual Ya Ha sido Por La Corte Suprema Señalado Señalamos Que Se Atentan Contra La Cosa Juzgada Al Desconocer Ese Pronunciamiento Correcto Señora Si Por Favor Quiero Continuar Señalando La Importancia De Revocar La Resolución De Improcedencia Eliminar ¿Por Que? Porque La Sala Y El Juzgado Ha Señalado Que Existe Una Vida Alternativa Con la Cual Se Debería Solucionar Esta Controversia Cosa Que Es Inexacta Por Suspensiva Por Tanto Nosotros No Podemos Acudir A Una Vida Administrativa Ante Una Resolución Que No Resuelto El Fondo De la Controversia Lo Cual Si Nos obligan A Nosotros A Concurrir A Una Vida Administrativa Nosotros Recibemos Simplemente Un rechazo Eliminar De La Demanda Una Declaración De Improcedencia La Cual A A Definitivamente Nuestro Derecho Como Administrados A Recibir Un Producimiento Motivado Y Fundado En Derecho Por Parte De Administración Correcto Vista La Causa Al Voto Causa Número 34 Expediente 2418 2012 Proceso De Amparo Seguido Por Julio Santiago Santos Rodríguez Castillo Contra La ONP Señor Presidente Solicite El Uso De La Palabra Por La Parte Demandada El Abogado Carlos Alberto De Negri Esparro Señor Miembro del Tribunal Constitucional En el presente proceso El Pensionista Julio Santiago Santos Rodríguez Interpone Acción De Amparo Contra la ONP Alegando Que Ha Violado Sus Derechos Constitucionales Por Haberse Denegado Su Pension De Jubilación Bajo El Régimen General El Pensionista Alega Haber Aportado 21 Años Y 11 Meses De Aportaciones Al Sistema Nacional De Pensiones Teniendo Acreditados 19 Años 4 Meses Como Pruebas Anexas Para Acreditar Sus Aportaciones Adicionales Ajunta Una Copia Simple De Un Certificado De Trabajo El Cual Ha Seguro Corroborado Por La Sala Y Una Cédula Inscripción En Seguro Social En La Cédula En Ambos Documentos Hay Contradicción No Habiendo Adjuntado Documentación Anexa Que Permita Una Valoración Conjunta Del Certificado De Trabajo O Otro Documento Señalados En El Reglamento Del 19 9 90 Por Tales Consideraciones Solicitamos Cesiva Desestimar Recursos De Grado Constitucional Y Confirmar La Apelada Que Declaren Procedente La Demanda Vista La Causa Al Voto Causa Número 53 Expediente 2494 2012 Proceso De Amparo Seguido Por Juan Eduardo Rabines John Top Contra La Primera Sala Contenciosa Administrativa De La Corte Superior De Justicia De Lima Y Otros Señor Presidente Solicita El uso De La Palabra Por La Parte Demandada El Abogado Luis Miguel Corrales Dextre Por Proinversión Señor Abogado Puede Hacer Uso De La Palabra Muchas Gracias Señor Presidente Señores Magistrados Constitucionales Este Recurso Se Interpone Es Un Recurso De Agravio Que Deviene De Una Acción De Amparo Interpuesta Contra Una Resolución Judicial Para Contextualizar El Tema Debo Señalar Que Respecto De Esta Controversia Y Con La Misma Persona Han Existido Tres Acciones De Amparo Previas La Acción Contenciosa Y Esta Cuarta Acción De Amparo Le Explico Esta Persona En Algún Momento Pretendió Tener Algún Tipo De Derecho Respecto A Un Denuncios Mineros En La Sierra De Trujillo Inició Un Proceso Contencioso Administrativo En La Ciudad De Trujillo Este Proceso Administrativo En Vía De Excepción De Incompetencia Fue Derivado Al Juzgado Contencioso De Lima Acto Seguido Inició Tres Acciones De Amparo En Trujillo Diciendo Que Mientras No Se Resuelva Este Proceso Contencioso Administrativo Se Debía Cautelar Su Derecho ¿Cuál Derecho? No Lo Explica Lo Raro Es Que Le Concedieron Medidas Cautelares Resumiendo El Tema Estos Tres Procesos De Amparo Han Sido Desestimados Inclusive El Último Proceso De Amparo Hace Unas Semanas En Vía De Recursos De Agravio Constitucional Ha Sido Visto Por La Otra Sala Del Tribunal Constitucional Dicho esto Debo señalar Que ¿Qué pretende Con este Proceso? Con este Proceso Porque todo es Parte de una Misma Estrategia Con este Proceso Pretende Señalar En el Proceso Anterior Que se Informó Hace Tres Semanas Que El Proceso De Amparo Sigue Vigente Que Perdón Que El Proceso Contencioso Administrativo Sigue Vigente Por lo Cuál Es Necesario Todavía Continuar Con Los Procesos Este Como Resulta Evidente Es Una Utilización Indebida Del Aparato Jurisdiccional Y De Las Acciones De Garantía Constitucional Yendo Al Fondo Del Asunto Muy Brevemente Porque Este Es Una Causa Que Ha sido Declarada Improcedente Liminarmente Debo Señalar Que Básicamente Cuestiona La Violación O Acusa La El Derecho Al Acceso A La Justicia ¿Por Qué? Porque Su Demanda Ha Sido Declarada Improcedente Liminarmente Debo Señalar Que Su Demanda Ha Sido Declarada Improcedente Liminarmente Conforme Bien Ha Sustentado La Sala Contenciosa Administrativa Porque No Configura La Causal Porque Para Iniciar La Acción Contenciosa Administrativa Requiere Cuál Es La Causal De Nulidad Y Nunca La Que Sea Violado No Lo Existe Segundo Señala Que Ha Habido Una Afectación Al Debido Proceso Que Esta Resolución Le Genera Una Afectación Al Debido Proceso Lo Único Claro Es Que No Está De Acuerdo Con La Resolución Pero Afectación Al Debido Proceso No Lo Hay Inició La Demanda Ante Un Juzgado Interpuso El Recurso De Apelación Correspondiente Y No Interpuso Un Recurso De Casación Extraño Pudo Haberlo Iniciado Pero Ha Tenido Todas Las Vías Procesal Que La Ley Franquea Para Hacer Valer Su Derecho Y No obstante Dejó Consentir En la Corte Superior La Resolución Ahora Pretende En Vía De Amparo Cuestionarla Este hecho Solo Este hecho En particular Debe Merecer De Que Esta Acción Sea Desestimada Por Tales Fundamentos Solicito Se Confirme La Resolución Apelada Muchas Gracias Vista La Causa Al Voto Señor Presidente Doy cuenta A usted Que En Las Demás Causas Programadas Para El Día De Hoy No Hay Informes Orales Por No Haberlo Solicitado Por No Haberse Personado Para Realizarlo Al Voto Las Demás Causas Se Levanta La Audiencia